¡Suscríbete al canal! 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 El año pasado, de hecho en el mes de abril, fue un concurso, no fue de música popular especialmente, fue en la Universidad Católica de Manizales, que se llama Festivosa, yo ocupé el segundo lugar del concurso y ya siguiendo otra etapa fue en PSC Televisión de un canal de Tulo a Valle, allí también estuve participando y llegué a la semifinal, me retiré por lo que les decía de cuestiones de estudio, pero yo creo que hoy se ha podido llegar más. Pero bueno, aparte de eso, nuevos talentos musicales, en esa noche de gala también pude llegar a los ocho mejores de la noche y con que también me siento muy agradecido con todas las personas que hicieron parte de este evento. ¿En qué tarimas te has presentado? Bueno, tarimas, Feria Manizales, en la Gran Carpa Cacete, en la ciudad de Tuluá, una de mis primeras tarimas muy buenas fue en Río Sucio, que fue muy bueno también, Rostro Más Lindo de Caldas 2018-2019, en el Hotel Carretero, y muchas, muchas, han sido muchas presentaciones, también en colegios de Manizales, también me ha dado a conocer, bueno, la idea es seguir y salir de la ciudad también, porque ya me ha dado a conocer aquí, la idea es por Caldas y a nivel nacional poder mostrar ese talento que tengo. Nosotros también te vimos cantar en el Rostro Más Lindo de Caldas, que por cierto, acá les dejo el video para que lo vean. Claro, claro que sí, bueno, y artistas, también he partido con artistas, he podido partir con artistas como son Johnny Rivera, Yeso Jiménez, Yesi Uribe, he podido conocerlos a ellos a fondo y ver cuál es el detrás de todo ese ensamblaje que hay antes de todo lo que hay en un concierto, en unos preparativos de un evento, entonces es muy bonito poder vivir esa experiencia y hablar con ellos y decirles que uno también está emprendiendo y que ellos le digan a uno, siga para adelante con fe, que si está con Dios, todo se puede. Bueno, Alex, y hablemos del concurso Nuevos Talentos Musicales 2019, ¿este evento dónde se realizó? Bueno, este evento se realizó en el Auditorio Mayor de CONFA de la 50, el 2 de abril, con un lleno total. Y hay que agradecerle a nuestro amigo Choco Gómez de la Fundación de la Copradía, quien hizo posible este evento. También a Diego Ocampo, líder social, ellos dos van a estar como personajes invitados en Frisón TV para que todos estén pendientes. Y cómo no nombrar a unas grandes empresas que se aliaron para apoyar nuevos talentos, y es que así debe ser. A Frisón Moa y Accesorios, nuestra tienda favorita. A Frisón TV, a Conexión Legal Colombia, full de abogados, unos abogados muy prestigiosos de la ciudad. Y un saludo también para el compañero que hizo grande esta noche, hizo parte del equipo de trabajo, a Blies Maniguita, un saludo para él, invitado aquí a Personajes Frisón TV. A La Peluquería, a Manizales en Vivo, un saludo a nuestro amigo Juan Pablo Aguirre. A tu canal, el Laulet de la Camisa, a Julián, a Producción Audiovisual, a AP Producción y a Mercenario Récord. Un saludo para todos ellos y un agradecimiento muy especial. Alex Vélez, unas palabras. Bueno, muy agradecido con todas las personas que estuvieron presentes, que hicieron parte del evento tales como patrocinadores, a Director Choco, que la verdad nos dio la mano, y esto es una puerta muy grande. Puede que no haya sido el ganador, pero no hay que ser el ganador para poder tomar grandes frutos de esta noche de gala. Y agradecimiento a Frisón TV por esta entrevista, y muchísimas gracias, Dios los bendiga. Y recuerden, Alex Vélez, a puro sentimiento. Y todos nos tenemos que unir para hacer posible estos grandes eventos y apoyar a artistas nuevos de nuestra ciudad. Alex Vélez, ¿cuáles son tus redes sociales? Bueno, mis redes sociales, Instagram con Alex con doble X, guión bajo Vélez, guión bajo Music, Alex Vélez Music en Instagram. Y en Facebook, Alex Vélez Normal, así con la doble X. ¿Número para contrataciones musicales? Bueno, el número para cualquier tipo de contratación, 313-734-1934, solo WhatsApp. Bueno, mi gente, y les voy a deleitar el oído con una canción de Yeso Jiménez, la canto a puro sentimiento. Como es de lindo conocer a una persona, y que uno sienta el corazón quiere salir. Pero cuando uno menos piensa lo traiciona, nos ponen cuernos, nos ponen a sufrir. Ay, cómo duele, 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 estar enamorado. Y cómo duele, cómo duele, sentirse acorralado. Y cómo duele, cómo duele, si Cupido te ha flechado. Y cómo duele, cómo duele, que nos paguen con traición. Bueno, mi gente, y no olviden las redes sociales, Alex con doble X, Vélez Music en Instagram. Y Alex con doble X, Vélez en Facebook, para que sigan toda mi carrera musical y estén totalmente enterados de todo lo que esté pasando. Y recuerden, Alex Vélez, artista Frizón TV, la casa de los famosos. Ay, amasita, no es que usted me guste, pero lo que sea es muy bueno, mi amor, Alex Vélez, haz puro sentimiento. Dios los bendiga. Y a mí me gustan las mujeres, escucharme una buena banda y darle gusto a mis frases, que a mí me gusta la parranda. A mí me gustan las mujeres, escucharme una buena banda y darle gusto a mis frases. Ay, no es que a usted le guste, sino que a usted está buena mamacita. Y a mí me gustan las mujeres, escucharme una buena banda y darle gusto a mis frases.